Hola que tal yo soy Jorge y bienvenidos a un nuevo video de su canal Aquatex Coy así que quédate porque tenemos mucho de que hablar y bueno el día de hoy como ya vieron en el título del video vamos a ver cuáles son las mejores comidas que les puedes dar a tus peces goldfish en este video yo te voy a enseñar 5 tipos de comidas obviamente todas son de pellets para que tus gordos crees cansanos y fuertes y en este caso yo te voy a indicar o te voy a enseñar lo que es pues lo que se considera en el hobby comida de calidad que es tailandesa uno de ellos es americano pero de igual las 5 son super buenas y cada una tiene especificaciones para los peces pero en si está hecho para todos todos los goldfish o sea pez de agua fría entonces vamos con el video tenemos las 5 comidas que es la calidad que se maneja ahí en los alimentos de goldfish la mayoría es tailandesa de izquierda a derecha está el quijaro el quijaro perdón y después seguimos con el ikari que es la marca más comercial que hay en el mercado para goldfish después tenemos el azul que dice 9 beneficios en uno con pellets como se los dije después del otro lado sigue el ikari goldfish slapper y el otro sería ikari goldfish para el crecimiento y bueno empecemos con el quijaro como pueden ver la bolsa es de 100 gramos es el grow hay presentaciones de más chicas y más grandes pero vean lo que quiero que vean es el pellet que es de colores se está manejando la variedad que son colores entre verde y rojizo como pueden ver les voy a hacer un zoom aquí en la pantalla ahí está lo estamos viendo y es el color verde con rojo y esto más que nada aporta al color es un alimento un poco completo que aporta la vitalidad y el color para tus peces este por ejemplo sirve mucho para goldfish carpas más que nada fue el primero de hecho que compré fue uno de los primeros alimentos que compré yo en las tiendas de mascota y pues la verdad me ha salido muy bien y pues este sería como su presentación chiquita por el otro lado tenemos el ikari goldfish gold que es como que la marca premium y este como se podrán ver es de un poco café un tono más café y aquí pueden ver en la bolsa que sirve para todo tipo de golfis como el oranda, el shubuki y la carpa así es la presentación estos yo los pedí por ebay como pueden ver están totalmente en inglés pero son traídos desde Taliana de hecho aquí se ve la marca que es número uno y es muy recomendada esto, este alimento aporta más que nada para el crecimiento para nuestros peces y pues esta es su presentación la verdad como les dije tienen diferentes presentaciones y lo van a encontrar que sus colores son rosa, dorado y azul por el otro lado tenemos el azul 9 en 1 en goldfish este por ejemplo lo compré en Petco la verdad este es uno de los que más me gustó de presentación porque le abro y vean que trae tiene su cucharita muy buena la verdad tiene pues mucha mucha calidad el bote me encantó y el pellet es un poco café con rojito es de este color como pueden ver y lo que me gustó es que pues trae su la marca su define pues en el logo o en la etiqueta de cada presentación el pez este trae pues 9 beneficios uno de ellos es los ingredientes que es pescado blanco en polvo gambas en polvo semilla de sopla en polvo de soja perdón almejas en polvo aquí están las nueve características que es inmunidad PCB color más brillante muy apetecible apetecible perdón acelera el crecimiento saludable protege de las enfermedades de mejora la digestión y controla los colores este como pueden ver es un alimento muy completo y en breve pues estaremos dando los precios de cada uno para que ustedes se den una idea este por ejemplo es de 900 miligramos y pues esta es la presentación es un bote muy padre como les dije este lo compré en pez por el otro lado tenemos el goldfish el ikari goldfish este por lo regular es muy balanceado de hecho vean el color de los de los pellets es más como integral de hecho creo que estos le sirven para la vejiga natatoria y este pues estos componentes están hechos de plantas como bueno más bien vegetales en pleno crecimiento y que no les sobre todo que no les dañe la vejiga natatoria este igual lo compré por ebay y aquí dicen todas sus especificaciones la verdad está en inglés y y todo pero la ventaja de estos es que es muy bueno en cuestión de alimentación de por si toda la marca ikari está súper bueno y el pellet vean este es más el color cambia por los componentes que está hecho y ya por último tenemos el ikari golfis wheat que es está hecho de germinados y vean el color o sea la diferencia de este es que está como más rojizo y el pellet es más es más grandote entonces este ahorita las ventajas este es para el sistema digestivo de nuestros peces vean aquí pues está en en tailandés o más o menos pero vean están sus especificaciones yo la verdad los recomiendo mucho los que son estos cuatro y vean les voy a pasar de qué color son los pellets este es del kiharo este es del ikari este es del del azul este es el de ikari golfis steel que es de otro color más que nada y por último golfis wheat que también es como rojizo y bueno no podría faltar en este top que es como la principal nuestra comida orgánica del buen beto pez la verdad esta este alimento aparte de que les doy a mis golfis a mis gordos se los doy a todos mis peces o sea este es un alimento general entonces para que si son de puebla lo pueden encontrar en el acuario 23 y vamos a empezar con los precios aproximadamente hay tres presentaciones cuando esta es la más chiquita esta es la grande digo esta es la mediana y falta otra que es de al litro este por ejemplo está en 25 pesos este está en 50 y la la de al litro está en 100 pesos entonces la verdad es muy barato y vean es como pellet y este no no hay necesidad de remojarlo simplemente hay que dejarlo ahí para que los peces pues puedan este agarrarlo de hecho se hunde este alimento y bueno vamos a continuar con los precios de Kijaro está a mi me salió en 120 pesos en la presentación de 100 gramos como les digo hay otras presentaciones y el pellet va cambiando de tamaño la verdad no tengo el dato exacto de la otra presentación pero ha de rondar como en 200 o 250 más o menos del otro lado tenemos el Hikari y esto lo voy a decir en general que es este el Hikari este y el otro Hikari están alrededor de 160 pesos por ebay más envío te sale como en 180 pesos cada uno la presentación que están manejando aquí es igual de 100 gramos te traen muy buen surtido viene muy llena y este yo lo que recomiendo es variarle el alimento tanto como de estos a estos y este la su fíjense que hay una presentación más chica que esta esta es como la mediana esta me salió en 320 pesos en Petco pero la verdad te rinde muy bien muy bien entonces lo padre es que tú puedes guardarlo en el bote y de hecho aquí voy a pasar todo voy a mezclar el alimento de todos les digo hay otra presentación más chiquita que está en 180 pesos me parece igual viene con un con un bote es más más como en tubo más más liviano y pues la verdad todos me han salido súper bien no se me han enfermado mis peces de la vejiga y como les digo los Icari están en 180 más o menos ya con envío y este para los que pues no tengan experiencia en comparar por internet ahí en el link abajo en la parte de la descripción les voy a dejar el contacto que se llama The Goldfish Boutique también él lo puede contactar para que les pueda vender este tipo de alimento y tiene presentaciones más grandes esta es la presentación más chica por lo que tengo entendido de los Icari a la tienda lo pueden encontrar en Facebook y él se dedica a la importación y exportación de peces puro Goldfish puro Goldfish entonces con él te puedes contactar y él ya lo trae a México entonces él va a tener muchas muchas variantes para poder entregarlo y creo que tiene envío a toda la república es así como les presento los alimentos para Goldfish y pues de una vez los voy a juntar en el grandote y bueno pues como ya vieron estos son los diferentes tipos de alimentos para Goldfish y aquí ya tengo todo pues revuelto para ya no estar seleccionando y les voy a enseñar como es que yo les doy de comer para que ustedes también lo hagan y se ahorren un poquito de tiempo con una jeringa aquí en este caso yo tengo de 5 mililitros pero hay más grandes entonces este lo que vamos a utilizar es esta y vamos a rellenarla con este tanto vean aquí y ahora que tenemos el pellet aquí lo que vamos a proceder a hacer es el agua vamos a echarle un poquito de agua para que vean ahorita les traigo el agua ya pues ya pues ya puede y bueno ya fue por agua de hecho vean aquí está y lo que vamos a hacer es meterle agua y así es como ven el pellet flote entonces lo que nosotros vamos a hacer es sacarle un poquito y este sacarle el aire ay ajá y aquí vean vamos a hacer esto sacarle 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 y otra vez y así ir bombeando hasta que el pellet ya no flote como pueden ver vean el pellet ya está muy gordo ya le sacamos el aire y sigamos entonces aquí vamos a sacarle el exceso y listo el pellet ya no va a flotar le sacamos todo el exceso de aire entonces ahorita vamos a ir a darles de comer a los goldfish para que vean como es que se lo comen y bueno ya aquí estamos con los gordos y vamos a hacerles para que comen entonces y vean como es que está el pellet traten de no rellenar mucho porque si no el aire pues se les va a quedar ahí entonces pues vean eso quiero y es así para que ustedes watchen y bueno es así como llegamos al final del video espero que les haya gustado y más que nada que les haya servido ya que muchos tienen duda de que les pueden dar a estos peces y la verdad hay muchos alimentos para peces goldfish pero estos son de mayor calidad ya que están hechos especialmente para ellos porque como saben el pez goldfish tiene muchas enfermedades como es el algodoncillo perdón y este también la vejera natatoria que es súper súper peligrosa para estos ejemplares pero como les digo este alimento es premium es de mucha calidad y recomendado es que siempre estén variando al alimento para que ellos no estén tan acostumbrados a a solo uno muchos optan también por darles papilla yo la verdad si lo he hecho pero lo que pasa es que te ensucian mucho el agua entonces preferiblemente mejor pellets y lo remojas y con eso se te quita espero que les haya gustado la verdad a mi me encanta hacer este tipo de videos y pues si te gusto compártelo como ya les dije nos estaremos viendo en otro próximo video conmigo ¡Gracias!